Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy quiero darles unos tips muy importantes para cuando necesitamos tocar la guitarra, obviamente, pero son muy importantes a la hora de grabar y a la hora de tocar en vivo. Es algo muy sencillo porque he visto que mis estudiantes y muchos guitarristas de pronto no le han dado esa importancia. Entonces quiero compartirles y es algo relacionado a la afinación. Resulta que yo puedo afinar la guitarra normal, estándar, pero resulta que según la construcción de la guitarra y hablo de las alturas, la temperancia que hay en ella, en las distancias, puede variar la afinación. Han ocurrido casos en donde hay un guitarrista, por ejemplo, coge esta guitarra y empieza a apuntear, va a hacer acordes y suenan de una manera. Esa misma guitarra la coge otro guitarrista y empieza a tocar y suena diferente. Y muchas veces suena diferente la afinación y uno no entiende qué es lo que está pasando. Entonces les voy a explicar. Resulta que los acordes o las digitaciones que hacemos corresponden obviamente a lo que se conoce comúnmente como las pisadas. Cuando yo pongo el dedo acá en la guitarra, yo estoy pisando el traste. Pero lo importante acá es que hay que pisarlo con la presión adecuada que corresponda a la afinación que corresponde a esta nota. Por ejemplo, si yo voy a tocar el Do, si yo toco suave el traste, va a tener este Do. Pero si yo aprieto un poco más fuerte, escuchen, tiende a subir la nota. Hay una pequeña variación, unos Senses, que varían. Y hay personas que aprietan muy duro los trastes y esto genera como una ligera desafinación. Que cuando tocan, suenan como desafinados, algo así, da una sensación muy extraña. Entonces eso es muy importante. Y ahí va mi primer tip. Siempre que ustedes estén tocando, vayan confirmando la afinación de cada una de las notas que ustedes van pisando en la guitarra. Y se darán cuenta si están apretando lo suficiente o se están pasando en la presión que están ejerciendo sobre ellas. ¿Cómo afecta esto cuando vamos a grabar o a tocar en vivo? Pues bueno, afinamos normalmente la guitarra y pasa que cuando pisamos, de pronto estas notas van quedando un poco más altas o más bajas. Ahí me doy cuenta si mi guitarra está calibrada o descalibrada. Pero muchas veces ella no tiene micro afinación. Entonces una manera para saber eso es que vamos a utilizar en este caso el afinador que trae la guitarra. En este caso es cromático. Y esto tiene que ver tanto cuando pisamos la cuerda o cuando usamos el famoso transportador. Entonces, primero debo de revisar con los acordes de la canción cuando vaya a grabar que de cada nota esté afinada. Por ejemplo, acá, este La está afinado. Toco este Re está afinado. Toco este Sol. Y vemos que este Mi está un poquito alto. Pero vemos que el Re está afinado al aire. La cuerda al aire afina, pero cuando piso se me sube un poquito. Entonces ahí yo debo en esa cuerda bajarle un poquitico hasta que me quede afinado esa nota. Lo mismo con la nota Sol en la cuarta cuerda. Vemos que se sube un poquito. Entonces le baja uno un poquitico. O aprieto menos. Acá. Porque si yo aprieto duro, mire que se sube el Sol. Pero si bajo la afinación, si toco más suave, mire que ella tiende a acomodarse. Esto es algo tan sencillo, pero que puede generar mucho conflicto a la hora de grabar una guitarra y de tocar en vivo. Y eso es que estamos utilizando nuestros dedos. Pero hay una situación más compleja. Y es cuando utilizamos el capo traste. Resulta que voy a poner el capo acá. Y resulta que hay transportadores que apretan muy fuerte, apretan muy duro los trastes. Y están cometiendo esa desafinación que les comenté ahorita. Están pasando las notas. Entonces miremos acá en el afinador, que en este Sol sostenido, se pasa. Si tocamos el Do sostenido. En este Sol sostenido está bien. Este Re está bien. Este sí está bien. Pero acá en la cuarta cuerda, este Fa sostenido me queda elevado. Este Do sostenido un poquito elevado. Y el Sol sostenido un poco elevado. ¿Listo? Y ella está bien afinada al aire. Pero como este transportador aprieta fuerte, me sube la afinación. ¿Qué debemos hacer en ese caso? A afinar. Entonces, este Sol sostenido lo bajo un poco. Que me quede en verde. Este que quede en verde. Este Fa sostenido lo bajo un poquito. Este que me quede en verde. Y confirmo el resto. Como ven ahí. Hasta que quede afinado. Puedo estirar la cuerda. Así. Para que ella se acostumbre a esta nueva tensión. Y acá. ¿Sí? Y voy a tener una interpretación más afinada. Esto es muy importante. Y más que todo cuando utilizamos el transportador que nos puede desafinar la guitarra. Por eso hay tantas variedades y marcas de transportadores. Los cuales están construidos pensando en esa cantidad de presión que se debe ejercer en el diapasón. Y recuerden. Cuando lo quiten. Vuelven otra vez. Y acomodan la afinación. Espero que estos tips les puedan ayudar un montón. Gracias.